¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Mira esa vaina, eso va girando y va. ¿Y la gente no se quema? No tengo idea. ¡Ay, marica! Pero están súper tapados. ¡Arranca mi corazón! ¿Qué es eso que estoy viendo? Hola, amigos, ¿cómo están? Amigos, vamos a reaccionar a un tema que ustedes nos han hecho que trajéramos al canal, que es sobre los toros de Tultepec. ¡Ay, de Tultepec! ¡Sí, muchachos! Ustedes nos lo han pedido muchísimo, como que, ¡eh! ¿Para cuándo los toros y los toros y no sé qué? Entonces, porque yo había quedado súper aterrada con lo de la getza, ¿te acuerdas, mi amor? Sí. Los juegos artificiales, los juegos pirotécnicos de uno, solo que estaban ahí encima todos. Entonces, dijeron, si es hora de la terror, tienen que ver los toros de Tultepec porque esa vaina es espectacular. Vamos a reaccionar a los toros de Tultepec del canal, de un canal que sé que muchos conocen y muchos quieren que los rusos reaccionan, entonces vamos a reaccionar precisamente a ese video de los toros de Tultepec. Vayan y sigan a los rusos, súper bacanísimo, nos han recomendado mucho. Ya saben que abajo queda en la descripción de este video queda tanto el link como el canal. Aunque yo sé que ustedes lo conocen porque ustedes son los que nos han pedido que reaccionemos a los rusos. Entonces, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Este torre es más grande de la fiesta! Pero tenías razón, esas vainas explotan encima de la gente. ¡Ay! Mira esa vaina, eso va girando y va. ¿Y la gente no se quema? No tengo idea. ¡Ay, marica! Pero están súper tapados. ¡Mira! ¡Claro que se queman! Ya querrán, a veces en el ojo ya estoy, llevo el ojo. ¡Salud a mis amigos y amigas! ¡Hola! ¡Impresionante! ¡Nos espero un día tan esperado! Hoy vamos a visitar la fiesta más loca de México. Hoy vamos a Tultepec para ver las famosas toras de Tultepec. Tenemos muchísimos, muchísimos ganas de visitar esta fiesta. ¡Ya durante dos años estábamos pensando sobre este día y por fin! ¡Hoy vamos ahí! ¡Y nos vemos en Tultepec! ¡Amigos! ¡Y estamos acá en Tultepec! Y ahora mismo vamos a ver esta bonita feria. Vamos a disfrutar, vamos a descansar. Vamos a ver esta locura de quemando los toros. Y como ustedes pueden ver, ya es casi de noche. Así que ahora mismo vamos a ver muchísimo, muchísimo pyrotécnica. ¡Comenzamos! ¡Guau! Esto es una feria. ¿En dónde Kiatultepec? ¿En qué estado? ¿En dónde para orientarnos un poquito? O sea, el que crecía grande está. Amigos, yo pensaba que aquí mismo van a quemar toros, pero aquí hay una feria gigante. ¡Guau! Estoy como en Choc hace mucho tiempo. Sí, 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 exacto. ¡Ay, sí, algo tan gigante, tan grande! Es raro vendría a ver ese tipo de ferias así. Sí, 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 claro. Porque ya lo que hay son parques y ya están vencidos. Pero todavía las hacen. Sí, todavía las hacen. Sí, todavía las hacen. Es que todos los pueblitos se hacen ese tipo que llega como así, la feria. Sí, sí, sí. Está la red de Chicago, los caballitos, los cuyamos, esos, los, oh, mira esos que son caballitos, caballitos. Ponies. Ponies. Eso, una feria tal cual. Lo que pasa es que en las ciudades grandes no hay. En las ciudades, en planqueras ya grandes ya no lo hacen. Parque, parque, atracción. Pero uno se encuentra en ciudades pequeñas, sí. Si es pequeñas se encuentra ya. Pero ya poco, ¿sabes? O pueblos. En pueblos, sí. Amigos, si ya nos acercamos hasta la entrada, ¿dónde está el terreno de toros? Hay muchísima, muchísima, muchísima gente por acá. Y ya desde lejos podemos ver los toros. Y ahora creo que pronto va a empezar la quemada. Pero harta gente. Y estamos un poco preparados para no tener quemaduras. Tenemos la ropa con manga larga. Tapamos los pelos. Y tenemos gafas para paseo. Claro. Y esa vaina es, heredad. ¡Ah, sí, estamos listos! Pero hay gente que se les mete sin llevar a eso. No, y los que están debajo del toro, mira. Los que corren con eso están totalmente destapados. ¡Espera! ¡Espera! ¡Está bien hasta mí! ¿Qué le dice? ¡Uy! ¡Y con el! ¡Estaba apenas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Esto está andando locura, bro. ¡Mira eso! Ok, con niño no se puede ir. ¡Obvio no! De locos. No, me gusta la música. Amigos, qué locura, madre mía. Cuatro huecos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ahí debe salir mucha gente quemada. Qué locura es. Yo sí creo. Es que eso es una locura. Es que uno no sabe para dónde va a caer. ¡Fuego! 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 Oiga, estoy antónito. Anodadado. No, 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 no. Ese toro. Ese toro. Bueno, explíquenme por qué hacen esa aceleración. O sea, ¿sí porque se les entró o qué? Oiga, ¿sí cuál es el contexto? Sí, o sea... Sacar el contexto desde esto. Claro. Porque tienes razón. Claro. Primero, porque toro. Segundo, porque no se incendian de esa manera. ¡Fuego! 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 Sí, debe tener un contexto histórico. Claro. ¿Con qué? Eso no solamente por... ¡Woohoo! Eso es por quemarse nomás. Aunque te conquistó que se ve espectacular. Pero no. Como dices tú. Qué huevos estar ahí. No, no, no. Es que de verdad es tenerlas bien puestas para estar ahí metido. Miren este man sin nada de protección en la cara. A mí le queda miedo, bueno. Una quemada en el brazo vale el máximo, pero que se quema un ojo. Manolo. La cara. ¡Madre mía! Y mira como está eso lleno de humo. Tenía un golpe, espero que mis pantalones están bien. Pero aquí estaba como quemado. ¡Ay! Se cayó. ¡Uy! No, sí, dígame lo que sea, pero sí que hay más de un quemado sale acá. Sí, más de un quemado sale acá. Sí, más de un quemado sale acá. Sí, sí, sí. No, y la más chista es porque todavía está permitido. O sea, esa vaina yo creo que ya iría estar prohibida. Porque yo creo que más de un quemado... ¡Ale, no! ¡Madre mía! ¡Un perro! ¡Y un perro, por el perro! ¡Un perro y un toro! ¡Madre mía, imagínense! Tenía miedo desde el principio, pero ahora estoy en éxtasis. Tengo mucha adrenalina. Sí, la adrenalina, el éxtasis, se debe sentir ahí. Es una vaina muy loca. Es que mira hasta... ¿A ti te gustaría ir? La verdad sí. A mí me daría miedo. Pero yo me metería como hasta los rusos. A este ladito. Pero y que más... Y capazísimas hasta los ojos. Sí, exacto. Y a este ladito. Los que están allá... Allá ahí metidos. ¡Re locos! Como dice una frase de acá de Colombia. ¡Re locos, papi! ¡Re locos! ¡Re locos, papi! ¡Re locos! ¡Cuántos toros hay! ¡Qué toro! ¿Por qué toros? Y el que jala esa vaina es Dios. ¡Pero un berraco! ¡Mire, mire, mire! ¿Qué? Oiga, ese sí los tiene bien puestos. ¡Los tienen! Porque son varios. ¡Uy! ¡No, no, no! Y se cayó. Pero bueno, ahí está. Ahí está. No explotado ni nada. Ahí está poniendo como la bengala. Pero igual, mi amor. Es solo hecho estar ahí. Sí, obvio. La bengala quema. No, no. No, de verdad. Estoy pero... Lo que ellos dijeron. Eso es que estar ahí es una adrenalina pero pura. Pero atónito es la locura. Está locura. Está pasando. Es que madre mía. ¡La gente viene! ¿Para quién los queman? ¿Para quién los queman? La gente va para qué se... ¿Para quién los queman? En parte del mundo se puede encontrar algo parecido. ¡Ah! ¡Pero es lo más loco! ¡Lo más loco que es! Ahí le quedó una ahí. ¡Para! 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 Pero... ¿Para estar más cerca? No. O sea, como los rusos están haciéndolo, está perfecto. ¡Este torre es más grande! ¡¿Te va bien?! ¡Ay! Marita, hasta allá les llegó. ¡Mira eso! Se les aclipó que ese día era el último. ¡Ay! Ya mira esa locura, hombre. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se quemó claro! Se le dio unito de mi cañón. ¡Ah! 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 Lo pusieron en la cabeza, está empañado. ¡Madre mía! Amigos, me duele toda mi mano Todo mi brazo Porque Pyrotechnica saltó aquí Aquí mismo Ahí se ve, mira Uff Aro, le pegó, está Donde necesitaba atacar el temorazo Es como tirar una piedra Igual, muy, muy, muy doloroso Me duele muchísimo Luego vamos a ver qué pasó con mi piel Pero de momento me duele músculos ¿Cómo hace? Los que no se protegen Los que no se protegen Y los que están ahí A un metro, a dos metros Y que están sin nada Porque yo, yo estaría Pero ella está súper cerca también Pero tapada, pero es que mira El de acá sin camisa ¡Amigos! ¡Wow! Los toros No, pensé que habíamos visto Anteriormente la celebración Más rara de México Y a mí me da pena Esta es la más rara Que ustedes tienen O sea, la anterior Que ya habíamos visto No Esto está muy brutal Está muy Reloco O sea, si pensar Si yo decía Uy, ir a un festival Para que le peguen a uno Ahora es un festival Para que uno se queme ¡Ay, Dios! Y esto sin camisas Que no lo puedo creer O sea, no se quema No, tienen que quemarse Mi amor Entonces, ¿qué como? Amigos Es una locura No tengo más palabras Para explicar Lo que está pasando aquí Hay mucho Y es un poco difícil De respirar Porque hay mucho humo Muchísimo ¡Claro! Y hay muchísima gente Que están aquí volviendo Sin la ropa Sin camisetas Y no sé cómo es posible Porque sale mucho fuego Por todos los lados La risa de ella Es que es en serio Mira a esta nena En camisetica de tiras ¿En serio? Pero ya le quisieron Enviarse unas gafas Para protegerse Para hacer lo primero Es que sí O sea, de pronto No se quema Aquí vale huevo Pero un ojo Uy, es perder todo ¡Infierno, amigos! ¡Infierno! ¡Wow! ¡Qué fiesta! ¡Qué locura! ¡Súper, amigos! ¡In calor! De verdad Es una locura Completa Es que no hay más palabras Es una locura Es una locura ¡El toro real! ¡Ay, no! ¡No, dime que le hagan nada! ¡Ay, mi corazón! Se aceleró Es que le he prendido Un toro real ¡Ay, no! Amigos Salimos de esta locura ¡Mienísimos de emociones! ¡Wow! Ha pasado algo increíble Y ahora parece que estamos En otro mundo Porque aquí la vida es tranquila La vida de fiesta La gente comen Pasan tranquilamente Pero lo que estaba pasando Ahí en el terreno de toros Madre mía Fui algo No sé, impresionante Ustedes han visto todo en el video Yo nunca he visto nada de estas en mi vida Pero nunca Soy muy loco Y ahora tenemos que relajarnos Pasar un poquito por la feria Creo que tomar algo después de esta locura Y respirar de nuevo Y aquí hay muchísima, muchísima, muchísima gente Yo la verdad La verdad que es una locura Esto es impresionantemente impresionante Bueno, pero ya aquí ya la feria está muy bien Ya sabe, claro Miren, barco pirata Esa cosita que se eleva ¿Cómo se llama eso? Bueno, no Nada mal esta feria Pero para hacer una feria montable Hágame el favor Exacto Para hacer una feria montable Es cualquier parque de atracciones Y ahora queremos comer unos tequitos En eso creemos Tenemos una feria montable Con muchísima gente Y huele muy, 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 muy rico de la comida Así que vamos a recuperar nuestras fuerzas Después de saltar tanto Yo tengo mi tesoro Y además, qué gusto estar sentada Estoy súper cansada Y voy a comer súper rápido, amigos Porque necesito muchísimo la comida Un taco He pedido taco al pastor Mirad, qué grande Tiene muchísimo carne Y una quesadilla con maíz azul Y hace mucho tiempo No he comido algo con maíz azul Y por eso estoy súper, súper feliz Voy a probar primero taquito al pastor Me encanta el carisma de ella, ¿sabes? Yo nunca he ganado esto Es súper linda No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo ahora Es una felicidad increíble Parece que estoy en vacaciones No sé por qué es tan delicioso Comer taquitos calientes Y qué bueno que existe comida callesera Porque aquí preparan súper rápido En dos minutos ya tienes tu comida caliente Y ahora voy a comer esta increíble quesadilla ¿Es de maíz azul? ¿De maíz azul? ¿De maíz azul? ¿De maíz azul? ¿De maíz azul? Está súper, súper, súper rica A mí me encanta muchísimo tortillas de maíz azul Y yo he pedido tres taquitos Al pastor, suadero y campechano Tres mis tacos favoritos Pero falta cochinita pibil También mi taquito favorito Voy a echar salicita verde A cada taco Porque salicita verde es más, más, más picosa Voy a probar primero campechano Y mírate amigos Cuánta carne hay Es que rico Tenía que comer un taquito Qué riquísimo es Cuero salsa verde Bien, bien picoso No sé de qué es Lo que se va a llorar No creas que a mí me da miedo la ajida Ya se lo Y yo que soy un malo palpicante Y que últimamente estás tan intolerante a la ajida Pero la carne está bien, bien suave Preparación de suadero me gusta muchísimo Porque esta carne es muy, muy, muy blandita Y al pastor me gusta porque es crujante Y campechano me gusta porque es la mezcla de las carnes Amigos, y terminamos nuestra fiesta loca Nuestro día loco Madre mía Me ha gustado muchísimo Está chido, está padre esta fiesta Y vale la pena llegar acá Para disfrutar Y descansar Y recibir muchísimas emociones Recibir muchísimo adrenalina Y cumplimos un sueño más en México Porque como hemos comentado Estábamos deseando durante dos o tres años Visitar esta fiesta Y vale la pena Pero amigos Yo creo que de momento Esta fiesta es más loca de mi vida Porque no he visto nunca Que pyrotechnica puede salir justo a las personas Que no lo tiran al cielo No, lo tiran a la gente Y la gente corre como un poco Es súper divertido, amigos Y lo más divertido Que la gente pide más y más Esta fiera técnica Primero piden, piden, piden Más, más, más Y luego corren Corren muy rápido Esta fiera técnica de todos los pueblos Y es que es Les tutean Y pólvora en la cara Literalmente es eso Me ha gustado un montón Y como siempre Esperamos tus recomendaciones Que allí estás Tenemos que visitar en México Porque nos encanta Sí, amamos México Amamos este país Por sus fiestas Por sus tradiciones Esto es tan Oiga, qué Esto es tu La locura Cosas tan espectaculares Pero amigos Si queremos Lo que tú dijiste ¿Qué, mi amor? Que nos digan por qué O sea, el por qué De esta celebración ¿Por qué surgió? Eso no es gratis O sea, por qué toros Por qué los tutean ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente celebra Que le boten pólvora? ¿Por qué eso volvió Tan, tan famoso? ¿Por qué? Esa sería ¿Y es una vez al año? ¿O es recurrente? ¿Cómo funciona? Exacto Porque no les creer Yo creería que es una vez al año Yo también creería Que es una vez al año Entonces, exacto Porque ya vimos Las entrañas del evento Sí, aquí con los rusos Nos encantó La verdad es una locura A mí me gustaría ir Pero así como lo hicieron ellos Yo le soy sincero A mí se me da miedo Yo te espero afuera Creo que es La única celebración de ustedes Es la única que por el momento Creo que no me atrevería Me da mucho miedo O sea, no Es que yo el tema del juego Si me da favor Es eso, queremos saber ¿Por qué? O sea, ¿por qué serio? ¿Y en qué fecha? ¿Cuál fue el motivo? ¿En qué fecha? A ver si de pronto Jimmy alcanza A verlos A ver si le cae la fecha Justa para ir a ¿Y dónde queda tu Tepec? Cerca que sueldo principal O como que he estado Aunque sabes que tu Tepec A mí me suena Yo creo que me parece que Ya lo habíamos visto en algún video No reaccionando directamente a ellos Pero creo que había sido sonado En algún video Yo no sé Igual O no sé Porque yo estoy teniendo un déjà vu En ese momento No sé qué pasa contigo hoy Brutalísimo Oiga, no Me encantó Yo no había visto a los rusos Me encantaron Qué carisma tan bonito La de estos dos chicos Pero espectacular De verdad que bacanísimo Vayan, síganos Yo sé que igual ustedes también Los están siguiendo Porque nos lo están recomendando ¿Qué les ha pasado? ¿Se han quemado? ¿Se han quemado? ¿O nadie se quema? Ahí está vaina Es que es muy raro Porque lo que decía ella O sea, sin camisa Que yo también estaba aterrada de eso Sin camisa encima del toro Toda esa vaina así Y no Entonces Estos te nos dicen a ver Que si tienen videos Enviándola Y los miramos también Amigo, muchas gracias Sí Se les quiere Mucho ahí Gracias a ustedes acá Recuerden que Abajo en la descripción De este video O dejamos ahí unos comentarios Fijaos todo en nuestras redes sociales Para que solamente vayan y click Y nos sigan Fácil Ahí está amigos Gracias Se les quiere mucho Se les quiere Chao Chao